que alguien le diga que pare tío que alguien le diga a este hombre que pare tío por favor que pare tío creo que no funciona le he quitado 12 extra joder bueno hay que reírse bueno por lo menos estoy con Toastiris es el instant cast lo siento uy como va el ópera tú yo Ragnar muchas gracias mi loco por ese prime quien coño es el jungla tío ah el puto Ares ok tío 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 tonto o qué ahí pero porque solo quito 12 tío es que es deplorable tío no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Love ¡Suscríbete morto! ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué coño? En fin. Puto wannabeast, tío. Me cago en los muertos. Castigado por ser un alfa. O un imbécil. Nunca lo sabremos. Probablemente es una de las plays que podría estar haciendo yo perfectamente. ¿Por qué tengo un Loki y una Bell en mi equipo? ¿Qué está pasando, tío? No. Yes. Enemy spotted. Gank. Enemy missing. Enemy's behind us. Enemy spotted. Attack. Ultimate is down. If you fight like a coward, you'll die like a coward. ¿Qué cojones haces con un Gaia, tío? ¿Qué cojones haces con un Gaia, tío? Muchas gracias, mi loco. Pero eso es 13, tío. Cuidado con el party punch, ¿eh? You're welcome. Anytime. You're welcome. Shoot straight. That's too bad. Not bad, 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 not bad ¡Suscríbete! No es que sea un beta, es que es una mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Que a alguien le diga que pare, tío! Tío, que alguien le diga a este hombre que pare, tío, por favor Que pare, tío Me cago en los muertos, tío Ya está bien, por favor Ya está bien, tío Me sabe mal, a mí no, tío A mí me sabe mal delegarle la entrada a la novia, tío En el paper, please Esto no, esto me es cojono vivo, tío Me ahogo, tío Joder, cómo está el patio, biche Ni se pira los chiles Ay, hombre Está jugando, dejemos ahí Digamos que está jugando Y mata a alguien, tío De coña, bicho O sea, ese Osiris acaba de matar a alguien, ¿eh? Con Phalanx en... En... En el 3 del 4 del 2024 Y Gaia Osiris Oh... es que no se que hace tanqueando y y y y y y y y lo siento por el timing en el xp pero no he mentido que su tour está muy guapo ahora jiji jiji pa cuando uno ya que juegas arturo juego esto también y si no es mucho pedir un artio podría entrar está guapo el gps creo que seguiré un poquito más el mensaje a a a a a hola y muriana tío bueno después de esta partida no hay más tts por hoy chavales yo tengo una duda tío que coño es lo que me sobra a mí tío la capa de stats el brai es que ahora mismo tengo 40 de kulon ahora mismo tengo 40 de kulon tío que coño hace este de allí espero que lo ni de buena buena hp mp5 tío 30 bueno a ver pues igual me va a gustar más esta build que la otra ya veremos esto me da más mp5 ¿no? bueno de 15 a 20 bueno de 15 a 20 ah el 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 otro con force otro día más donde mi equipo se está vomitando con las calls los días fue papito hoy es mayor de moist y sin comentarios bien nos hemos hecho la gol qué buena tío qué buena ulti no hostia qué buena play es el tío que está coleando en mi puto equipo vamos así sí joder por favor así sí tío dénmelo siempre dénmelo siempre en tommy games por favor en tommy games dénmelo mi equipo en tommy games nos vamos de vuelta a duel no falla de coña tío de coña de coña tío llegados ir a robar la gol con la ulti seguramente y yo este tío puede dejar de integrar está con todos los muertos he hecho de menos el gallo tío no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, ¿por qué cojones mi están nulteados a la Nox en mi ulti? Pero vamos a ver ¿Qué mierda está pasando aquí, tío? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Lo que tengo yo en mi equipo es real? Yo creo que esto es una IA completa, ¿eh? Yo creo que estos tres son IAs Yo creo que son IAs, ¿eh? O sea, ¿qué le costaba a la puta Istar darle al 4 a la Nox en mi ulti? ¿Esto es a todo el mundo? ¿Esto es a la Nox? Matamos a la Nox Y no perdemos el Fire y todo el mundo como gilipollas No sé, tío Me parece extra raro, tío Dios mío, tío Qué turbio, tío ¿Qué está haciendo ese? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué? ¿Por qué Loki nunca entra conmigo, tío? ¿Pero a quién le ha tirado la ulti el Loki, tío? ¡Que no tiene ulti! Tío, tío, de verdad. Y se me va el War, pero ¿me puede seguir el Loki en este puto game? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Au! ¡Gracias, tío! Si te luchas como un cabrón, te matas como un cabrón. Si te luchas como un cabrón, te matas como un cabrón, te matas como un cabrón, te matas como un cabrón. Nada, tío. Free Fire. Y encima del 30. ¿Alguien se puede hacer esto? Por favor. ¿Qué está haciendo mi Morgana, tío? Minuto 30 al nivel 19, tío. ¿Pero qué es esta teamfight? No, 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 no. No entiendo nada, tío, de verdad. Lo triste es que sale bien. ¿Qué está haciendo mi Morgana, tío? Es que de verdad, tío. ¿Puede alguien meter a este tío en la cárcel? Por el amor de Dios, tío. A ver si lo he venido hacia la torre. Tu Morgana ganó la última Combine. Y yo, la Combine. No me lo puedo creer, ¿en serio? La puta Combine. La motherfucking Combine. A ver si me explica alguien dónde está mi PL. ¿O qué está haciendo, más bien? Muy bien, PL. Ahora ya saben que está de mi izquierda, picha. Del carajo, tío. Es mi PL, tío. Demasiado héroe suelto, tío. Creo que la Copa Pistón tiene más prestigio que la Combine. Pero bueno, la Morgana sabrá. Ay, Dios mío, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira a mi Loki, tío. Mira a mi Loki, tío. Mira a mi Loki. Pero ¿qué estoy jugando? No entiendo. No entiendo. No entiendo nada, tío. ¡Puta madre, me cago, tío! Ya está a mitad de vida, tío Porque el único que piensa en mi equipo Se llama Rayback, tío O sea, para que el puto Samu sea El único que está pensando en mi equipo, tío ¿Cómo tiene que estar el patio, tú? ¿Por qué? 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 Y gano, tío Es que... Se me cae la polla al suelo, tío Vamos a ver... Yo digo... 47k de daño Y Mitigaos 86 Casi Hostia, qué poco ha mitigado, ¿no? Ah, bueno Bueno, es que yo no he jugado la partida, tío Yo no he jugado, tío Y Noticias Y Noticias CC por Antarctica Films Argentina